¿Cuál es el significado del nombre de la Virgen de Guadalupe? El padre Eduardo Chávez, canónigo de la Basílica de Guadalupe, y director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, explicó el significado maravilloso del nombre de Santa María de Guadalupe. El padre Chávez, que fue postulador de la causa de canonización de San Juan Diego, el vidente de la Virgen de Guadalupe, señaló que en su nombre está su misión. El sacerdote señaló que María tiene tres significados, la elegida por Dios, la iluminadora, la más hermosa. El padre Chávez destacó que Santa María no es la luz, Jesucristo es la luz. Ella es la iluminadora, que ilumina por Jesucristo nuestro Señor. Por otra parte, dijo, Guadalupe tiene origen árabe y su significado es el cauce del río. Ella no es el agua, sino que lleva. Ella transporta el agua. El agua viva es Jesús. Santa María de Guadalupe se apareció entre el 9 y el 12 de diciembre de 1531 al indio San Juan Diego en el Cerro del Tepeyac, al norte de la actual Ciudad de México, y le pidió que se construya un templo católico en el llano, a los pies de la montaña. Al presentarle el pedido al entonces obispo de México, Fray Juan de Sumárraga, San Juan Diego llevó como signo su tilma llena de rosas aparecidas milagrosamente en el árido Tepeyac. Al abrir la tela, apareció la imagen de la Virgen de Guadalupe. La tilma de San Juan Diego con la imagen original de la Virgen de Guadalupe se conserva hoy en la Basílica de Guadalupe. El sacerdote mexicano precisó que si bien la Virgen de Guadalupe no corresponde a la advocación del mismo nombre que se venera en Extremadura, España, toma la palabra Guadalupe. Su nombre es Santa María de Guadalupe. Y lo dice desde los documentos más antiguos. Frente a quienes difunden el error de que el nombre tiene un origen náhuatl, el padre Chávez alentó a difundir la verdad. El padre Chávez criticó que hay mucha gente que se abroga, que se hace sentir como el gran conferencista, la gran conferencista, la que sí sabe y nunca han pisado un archivo, y no han hecho una verdadera y seria investigación. El director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos explicó que el error del supuesto origen náhuatl de Guadalupe surge recién en 1675. Más de un siglo después de las apariciones de la Virgen en el Tepeyac. El padre Chávez señaló que fue Luis Becerra Tanco, en 1675, quien mete este equivoco y lo sustentó en que en náhuatl no existe el sonido de la de ni la G. Si bien es cierto que estos sonidos no existen en náhuatl, explicó el padre Chávez, tanto Juan Bernardino como Juan Diego ya habían sido bautizados desde 1524, así que en sus propios nombres de pila ya tienen la D. Y la Virgen de Guadalupe nunca dijo soy gelupe, dijo Guadalupe y ese sonido sí lo tienen los indígenas, en palabras como teotihuacán, huacal, aguacate. ¡Gracias! ¡Gracias!